Bien amigos, seguimos disfrutando de Geo, Viejas y Aventuras, aquí en la pantalla de Canal 7, pasándola muy bien y conociendo esta localidad de la provincia del Neuquén, en el noroeste de la provincia ubicada, Cabiahue, Copahue, tan solo a 20 kilómetros de esta localidad, disfrutando y conociendo más a sus personajes, a su gente, aquellos que hacen a la historia de este lugar. Manuel Guevara es hijo de una familia pionera y además heredero de la cultura, de la historia de esta región. Hablamos con él y nos cuenta esto. Bueno, mi nombre es Manuel Guevara, estoy acá en Copahue, trabajando para el Ente Provincial de Termas, en la parte de obras, como director de obras. ¡Gracias! Mi bisabuelo llegó en 1886 a la zona del Neuquén, de Chosmalal, un poquitito más para abajo, cerca de acá, más o menos a unos 60 kilómetros de acá. Y bueno, desde ahí está mi familia por esta zona, en la zona de Loncopue, acá en la zona de Copahue y de Cabiahue. Desde que yo tengo recuerdos, digamos, Copahue era un lugar medicinal, lo sigue siendo. No había edificios, todo lo que ves no existía, eran pequeñas carpas, la gente armaba rocas para guarecerse del viento, tomarse baños termales, viste, las afloraciones termales naturales que tenemos no se han modificado para nada, pero la gente fue haciendo sus pequeñas piletas o su lugarcito para darse un baño termal. Antes se venía a caballo, después con el tránsito se empezó a hacer caminos, senderos, y la gente empezó a instalarse en Copahue. En mi infancia, bueno, cerca de acá, mi familia, como te dije recién, es, digamos, mis padres, mis tíos en Loncopue, tenemos campos ahí cerca de Loncopue, muy cerquita de Loncopue, y bueno, estudios en Buenos Aires y vacaciones acá. Pero desde chico, viste, subiendo a Copahue o Cabiahue, que era un lugar de paso, más que nada, Cabiahue no se paraba, sino que era un lugar que lo usabas nada más que de paso. Y bueno, desde chico por acá, a caballo, con excursiones, viste, traer a la familia que no conocía el lugar como Copahue, y eso era una excursión para nosotros. Cabiahue surgió después, después de bastante tiempo, te diría. Cabiahue se usaba como para hacer excursiones, como es más boscoso, esto es un poquitito más agreste, si bien es rocoso, estamos en la montaña, casi 2.000 metros de altura, Cabiahue está más bajo, a 1.600, hay más vegetación, hay un lago, y la gente iba de paseo, digamos. Y se fue formando Cabiahue con pequeñas construcciones, hasta lo que es hoy, viste, es una villa tanto, te diría, un poquitito más grande que Copahue. Bueno, con el clima, viste, en Cabiahue, por ejemplo, tenemos nieve casi todo el año, nieve casi todo el año, menos que Copahue, pero estamos, digamos, 6 meses bajo la nieve. No, es duro al principio, pero después te vas acostumbrando, te vas acostumbrando, digamos. Si bien Cabiahue hoy tiene una población de alrededor de 500, 550 habitantes, nos conocemos todos, además, no somos muchos. Pero de vacaciones, para hacer esquí, para, digamos, tenés un montón de cosas para hacer en Cabiahue en el invierno. Desde el esquí, excursiones en raquetas, trineos de perro, excursiones al volcán, bajar esquiando al volcán, lo tenemos muy cerquita, así que, digamos, tenés una amplitud turístico invernal bastante grande. No, de nada.